¿Qué tal colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema que me han llegado a pedir mucho en comentarios. En este video te hablaré sobre las consecuencias de que un albacea oculte o dilapide bienes de una sucesión. Así que, comenzamos. Empecemos por recordar que el albacea es la persona que es elegida ya sea por el testador cuando existe testamento o bien por los herederos cuando es sucesión legítima para que lleve a cabo los trámites y gestiones necesarios para darle continuidad al proceso sucesorio hasta la adjudicación de los bienes para los herederos. Pues bien, lamentablemente es común que la persona que funge como albacea puede llegar a ocultar o dilapidar bienes que pertenecen a la masa hereditaria, para lo cual existen varias cosas que pueden hacerse y las consecuencias para dicha persona pueden ser incluso penales. Primero que nada, en un proceso sucesorio, sobre todo cuando se sabe que existirá conflicto, se recomienda que se lleve a cabo un inventario provisional de bienes. Esto se puede hacer al momento de iniciar el proceso sucesorio como medidas urgentes, en donde el juzgador puede emitir las medidas necesarias para asegurar y conservar los bienes que son parte de la masa hereditaria. Ahora bien, sé que esto no siempre es posible puesto que en la mayoría de las ocasiones estos procesos son llevados tiempo después de que la persona fallece por temas muchas veces económicos. Ante esto, lo ideal es saber identificar los bienes que pertenecieron al difunto y buscar su aseguramiento para evitar su ocultamiento. Cuando se sabe que el albacea oculta o dilapida bienes, lo primero es acreditar ante el juzgador la existencia de dichos bienes y que dichos bienes pertenecen a la masa hereditaria, lo que se debe hacer con las pruebas necesarias y que mayormente deberán ser documentales. En el caso de que los bienes hayan sido dilapidados, se podrá, vía incidental, buscar que el albacea pague por dichos bienes. Esta es una de las razones por las cuales se les pide una garantía a las albaceas para el ejercicio de sus cargos, ya que estos casos, de donde primero se cobra, es de la garantía depositada. Si no se depositó garantía y el albacea es también heredero, se puede descontar de su parte de la herencia el costo de los bienes dilapidados, y en caso de no ser suficiente, se podrá ordenar el embargo de bienes de dicha albacea para sufragar el excedente. Asimismo, este tipo de conductas pueden ser sancionadas desde el ámbito penal, puesto que podría generarse el delito como es el fraude. Sin embargo, de esto te podría hablar en un próximo video. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca, y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.